Mike and Mike Productions presenta a Carlos Antonio González el innombrable Francisco Paula López como el sufredor congresista Jesús Osvaldo León como el nuevo preci Luis Eduardo Lider como el hombre de la cama La serie los frenéticos 10 maquiverdes de altos bajos Quiero decir, con todo esto y con todos estos antecedentes A Zabeco se ve en la imposibilidad de poder transferir el paquete accionarial a los bravos cortos Mario Luisa Que González se queda Muchas gracias a todos por vuestra asistencia Pues hoy estoy aquí como nuevo presidente del Córdoba Club de Fútbol Por lo más vencerá Habrá rival que a tu beso recita Compitiendo en buena ley ¡Aplausos! 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 Aplausos ¡Aplausos! 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 Mario Luisa Nos pitaron un penalti injusto Bienvenidos al Estadio de El Arcángel Donde vivimos los amos de nuestro destino Córdoba Club de Fútbol Solo para valientes